Es obvio que es por acá 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 Te vas a invitar por Steam ¿Que vas a invitar por Steam o tengo que buscarlo en el lobby? No, yo lo voy a invitar Igual no creo que te salga del lobby Fijate si te sale el coso El... El que? Fijate si te sale la partida Solo, solo for the lulz Creo que sí, sí, sí A ver, entra Nooo Nooo, macho ¡Sos vos, boludo! ¡Sos vos! Soy yo, ya me dijiste Las armas... No, pero las armas que vos desbloqueas No son versiones de forero que ya tenés Es un arma nueva, boludo O sea, pues... Dejame que lo bajen Ahora me lo bajo yo después, en mi compu Mañana cuando me vaya Y lo jugamos todo, boludo Por eso Si te anda laviado o algo, avisamos No, por cierto Tengo a mi hijo, ¿eh? Si te anda laviado avisando Claro Si, el problema este se jode No, lo que pasa es que Lo dije al hijo Porque a mi nunca me puede andar la viado No, es que nada me coja Porque yo tengo la... No, si, señor Señor de Pro Pedí... Andabas pidiendo de ir A tirar un cartel Tienes el rayo y se me van a tener que ir No, igual no me... No, por lo que tenés que ser No, no estás la amiga Te pegan los pajes Esas pajes son raras Son todas las mierdas Son todas las mierdas Ah, si, yo... Te veía algo Es un arma duro El paquete No te... ¿Y que te ves ahí encima de todo? Sí Pelotos, los pegos, los bolinos para volar Te dejó de un p... No, pero no, te veo ¿Dónde estás mierda? Sí, el pozo rojo Dónde estás Pero, mirá Me pedí ayuda pero te tiraste encima de todo el hijo No entiendo No me creen si cabrón, me creen si me puedo vestir del enfermo Creo que si se tiran encima de todos los bichos se matan ¿Qué? ¿Te puedo revivir o qué? Si Cuando vos me reviviste a mitad de tu vida Bueno ahí voy y me tiro encima y me matas yo también Podés venir a ayudarme boludo Estoy yendo, estoy tratando de vivir porque está lleno de hormigas, no sé si lo has visto No, de hecho caí en un lugar donde no hay Igual le estoy dando toda la vuelta Porque están todos los bichos acá Estos no te tiran a ataque a distancia Mirá que cuando te agarran te podés zafar si seguís disparando con un enfermo O sea hasta que no te voy a tener control de tu personaje Está muy bueno este juego porque me están... me quieres agarrar No, sí, la 4 no te voy a ir a la vez Pensá que todo el mundo... Me hicieron pará, me hicieron pará Dispará, dispará, dispará boludo Es lo que está haciendo aquí No sé si estoy vivo o no No sé si está vivo Ahí está, ahí está Siempre y cuando vos tenés vida, vos te estás manejando de alguna manera Siempre ¿Cómo va a hablar el rol boludo? Porque me van a agarrar en el último momento ¿Cómo haces el rol? ¿Cómo haces el rol? ¿Cómo haces el rol? No sé si yo lo puedo hacer Con ahí, con ahí, con ahí Uy, me hicieron No... No! No, mi hijo Está muy fácil boludo Estoy disparando, no sé que... No, 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 está lleno de ruido boludo No! Te cajas en violante sí boludo No vas a ningún lado con ninguna pendeja porque sos un puto Que personaje te vas a mandar Nada de mentira boludo, nada de fuego le da la espalda Me voy a elegir a ver Al fencer, al fencer Al gordo fencer boludo Estoy listo Siiii Che, decile esto a NASA Todas las municiones son por cooldown Osea, no es que tenes en cantidad, es cooldown Osea, tenes infinitos pero tenes que recargarse Todas las municiones son por cooldown Todas las habilidades, granadas, todo ¿Querés que yo te lleve con mi vicoso, mi tanque? A ver, dale Aca esta boludo Ay no, este no es el que tiene pasajero Para subirte es un... Te lo hago a un pierdo Te lo hago a un pierdo Ahí voy a un pierdo el tanque A ver, dale, dale No, no te dejo No, no te dejo Si podes, tu jetpack hasta donde alcanza Hasta donde... Hasta ahí Porque en una de esas Te subís un edificio de contacto Igual ojo, las hormigas se ve como te agarran Si, si, si Pensé que era una metralleta Pero no es... Una metralleta que tira... Ah, eso es una metralleta Si, que no Pero es el humo, boludo Ve, mirá Si, en la caja Ah, listo Acabamos de descubrir todos los controles de... Son una mierda Si, el Fencer tiene los controles de las manos No, no sé si es lo que yo te decía Que pasa bien Habría que regresar o algo Pero yo te iba agarrando un tipo ¡Uh! Dispará, dispará Estoy disparando Mirá ¿Vos te tengo que disparar? Si Mirá que hasta que no te empujas No se dice el control de tu personaje Siempre Está bien Ah, y una cosa Si 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 Revive Vale para que agarramos los rojos primero Pero los rojos no es vida Ahí va Los rojos también da la... La capacidad de vida Eh... Listo Listo, voy a agarrar una cajita de esta y llevarla al fondo, así te curas. Dale, dale. Te voy a pedir a tu cara. Dale, dale. Acordate de siempre que tú sigas más cercano. Te lo digo, pero las primeras misiles son medio duras porque te salen estos bichitos. Pero después tienes esas arañas que tienen de las arañas en los edificios, ¿viste? Y si te curan y te empiezan a tirar unidad de armas por su desastre. Ah, que rija. Te dejé un par de cajas de vida ahí, saco. Yo, ¿dónde estás? Me agarran, me agarran, me agarran. Uy, lo matan, lo matan. Lo matan a Toby. Ay, la puta. Lo matan a Toby. Pero te remasa este hombre. Hay una caja de vida grande. Está tranquilo. Guarda, guarda, guarda. Sí, dieron. Ahí está. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy re bien, estoy re piola. Estoy re piola. Será el horto. Estoy re piola. Estoy re piola. Para, dejame ahí no te empapar, pues. Si no, no voy a llegar a perder un pedo. No, mira la mierda. Depárate. Me cayó una caja encima. Yo, larga. No puedo bajar para рядом. Que eras, volvemos a entregar una caja. Mira la mierda. No, una caja acá. No, una caja encima. Quiero pensar en la caja encima. Mira la mierda. abajo ahí va para, que llorames allá. No, esa Haha. ¡Es una raiva señora! Sí, más o menos. Que si alguien muera arriba de un edificio no pueden alcanzar tiro abajo del edificio. Pásame el teléfono. Pásame el teléfono. Pásame el teléfono. Decirle que jugamos al Mami Online. Dice Nikon que jugamos al Mami Online. ¿En qué? Que quiere jugar al Toki Online 2.0. ¿Te imaginas? Es buenísimo Toki, boludo. ¿Qué Mami tenías? El teléfono. Sí, el más viejo de todos. El Mami que es un emulador, una cosa así. Que tenía un montón de hijos. Yo me acuerdo que fue el octubre que amo un juego. No sé si tengo el disco, pero yo jugaba mucho en Final Fight. No sé cuál era. Uno de peleas. Yo jugaba al Toki. Yo jugaba al Toki. Es buenísimo, boludo. Yo estaba, creo que habré llegado hasta el jefe final. Pero me parecía muy difícil. Yo no sabía jugar a mi hermano. Yo jugaba al gusanito de nuestro Worms. Sí. No, yo nunca lo pasé porque era chiquito. No entendía nada. No. Eh, hay friendly fire. Eso sí, bueno. Agarra la caja a vos, yo te cubro. El hielo, ¿eh? Si, si necesitas vida... Si no, no. O sea... El armor no me da vida. El armor es el máximo de vida. Y eso es una mejora. O sea, agarra siempre... Pero no me está cambiando nada. No, porque es al final de la partida. Igual que con Weapon. Weapon no te lo agarra. Es para el final de la partida. Entre más caja, agarra mejor. Lo único que se instantean. Que no deberías agarrar siempre. Es la debida vida. Que es para curarse. O sea, usarla solo si la necesitas. Dale, dale. Entendido, entendido. Dale, dale. Si, suena muy free. Yo lo había visto antes y lo quería jugar. Yo no me acuerdo de dónde había visto. Ni qué versión. Porque son como ahí, ¿viste? ¿Sabes cómo son las propuestas que salgan? Esta es la última, ¿no? Sí, supuestamente va a salir otra dentro de poco. Pero, nada. Pero, sí, digamos que esta tendría a ser del asunto. Por lo menos de las más entretenidas de jugar. No. Che, me salvó, boludo. ¿Viste cómo caía? Sí, dio mierda. Acaba de lanzar un misil a través de un arbusto y explotó contra el arbusto. Hay una hormiga acá, boludo. Guarda, guarda, guarda. Uy, boludo, está detrás mía. Sí, sí, sí. El minimapa te indica todo. Pero, viste, a la primera te distraes. Sí, respira de un carajo. Este es una mierda, boludo. No, sí. No. Te digo, a mí me va a dar un rascacielos. Es re fácil, mira. Es difícil, mira. Uy, boludo. Si gane Toki, puedo andar hecho. Mirá que el puente este se puede romper, boludo. ¡Guarda! ¡No la viste! ¡Uuu! ¡Dispará, dispará, dispará! No, ya, ya. Si, si, si. Se ponía re emocionado porque... Bien, 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 bien. Hay otra más cerca mío, gorda. Está arriba del puente. No, está acá. No sé que está arriba, abajo. Fuente, no lo muerto, boludo. Estoy en el trisiste. Fuente, fuente, fuente. 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 Lo que pasa es que no quiero mandarme así de una porque sé que va a pasar algo malo. Estoy abajo igual. Estoy... Creo que estoy... Arriba tuyo. Si, por eso estoy abajo del puente. Si mentira, no me mata, ¿no? No. No hay daño de caída. Por lo menos por mi proceso. ¿Cuál te... ¿Cuál te...? Con la es, con la es, con la es. Ay, no es buena mierda, boludo. Ay, gracias. Eh, agarrate vida. Agarrate vida, agarrate caja, agarrate lo que puedas. Pero es más importante que vos tienes más vida que yo. Porque vos es el que está en la vida como tú. Sí, yo soy el... Es el avance. Yo creo que me curé ahí, ¿no? Las cajas están... No, tenés la... La mitad de vida. Las cajas que te curan son blanca y amarillo. Ah, blanca y amarillo. Con la Q vos podés indicar cosas, tipo... Viste, yo te indiqué ahí. Eso es, digamos, qué sé yo. Por ejemplo, acá hay vida. Y vas y... Sí, sí. Hay una caja de vida derecho donde te marqué yo. Y es de la... Capasta Zero. Ah, la verdad que... Ahí voy. Acá hay una pelotuda que me está mirando. Ah, no. Sí, yo, bueno. Acá hay otra. Acá hay varias chiquitas. Así que con esa otra es suficiente. Mirá. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás en el edificio? Sí. ¿Destrucción este que estás vos? Bueno, dale. No. Ah, no tenía nada. O sea, no es que me haces daño. O sea, no es que me haces daño. Pero digamos como que me cagás un poco. Porque tengo muy poquito combustible para volar. Ah, ¿en serio? Vale. Sí, me di cuenta cuando te caí. De todos los bichos. No, sí. Tenés muy poquito y encima cuando recargas el agua te consume reservas de combustible. Se recarga solo igual. ¿Por qué? Como que no podés volar mucho y no estudiar. Tenés que estacionar alto. Necesito ir allá. ¿Dónde está, boludo? No sé, pero voy a hacer mierda. ¿Dónde está, boludo? ¿No lo podés? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Tiene unos regafos? Uy, qué mierda. Hay una explosión, no sé, rara. Sí, yo. Ah, ¿no? Sí. Rejimos, retiramos, retiramos. ¿Por qué? Estamos ganando. Estoy disparando y no pasa nada. No me muero. Ayuda, ayuda. Ah, me morí por ahí. Claro. ¿Qué te lo tomo? Pensé que estaba vivo. Ah, ah, sigue viva, sigue viva, la puta madre. No. ¿Quién es? La araña. La araña, la pija. Eh, esto busca directo. No, no. Uh, boludo. Me agarraron. Me agarraron. Me agarraron. Me hicieron que jorona. Va a quitar. Estoy acá campeando con la plasma launcher. Mirá que cuando recargaste consume aún más combustible. ¿Viste? Ese humo rojo en medio del quilombo. Alejaste de ahí. Incluso si estás allá de ahí. Uy, me capturó un Pokémon. Uy, dispara, dispara, dispara. Ahí está. No, no, no. Me hiciste un grano con el propio piso. No, 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 no. Sí, me hice verga, boludo. No, hijo. Ahí estoy, ahí estoy. Chau, nos vemos, David. Ahí está. Se rompó el edificio. Justo lo que iba a hacer. Por favor, ayudame. Te estoy encerrando. Ahí voy. Ahí voy. Dejenlo. Hermano, padece mal en la salud. Tiene mal sabor. Dale. No sé, pero quería tirar un ataque de héroe. Tiene... No era pata. ¿Estás clave? Oh... A mí no me van a hacer la cosa. Soy un grosso disparando a estas cosas. Tranquilo. Uy, casi voy a la mierda. ¿Qué es armado, hombre? No sé, pero quería tirar un ataque de héroe. ¿Me estás haciendo daño? No es una mierda. No sé, pero... Alejate ahí, alejate de humo rojo. Alejate de humo rojo. Alejate de humo rojo. Ah... Están de lejos. Llego a la... Me voló una hormiga hasta acá, boludo. Están lejos, me pasó acá la hormiga. Mirá acá, mirá. Mirá por acá. Estoy feliz de la vida. Ay, mirá lo que es mi tanque, boludo. ¿Por qué es dorado? Es... ¿Qué tiene? Es un DLC, es exactamente lo mismo del tanque normal. ¿Qué carajo? Uy, boludo zorro, hasta aquí. Sí, gracias, el soldado va a la guerra contra las hormigas. En una cosa de anime, boludo. Es un DLC, es un estilo del tanque normal. No, 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 no. Chocaban a ti. Mirá, ¿lo ven un láser? Están tirando para todos lados. Sí. No sé que están haciendo algo. No sé, pero el plasma launcher es muy bueno. Ahí no tengo el plasma launcher. Muy bueno. A ver. Uy, boludo, uy, boludo, uy, boludo. ¿Qué más? Ah, no. Pensé que estabas al lado de mí. Seguimos atrás. Hay una hormiga atómica. Atrás tuyo. Ahí se agarró, está quedando. Uy, boludo, me agarró de atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a tirar un Hobbit. Hasta el área de combate. No, 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 no. Estoy re bien, hijo. No, no, nada. ¿Sabes que te digo yo? Uy, uy, uy. Sí, ¿ves que te dije? La nega, ¿eh? Ah, yo estaba, morí. Te levanto, te levanto. Pero no morí por la bomba. No, sí, pero te bajó todavía la bomba. No, no, no. Te voy a levantar ahí, monté medio por acá. Uy, me mandó. No, boludo, ¿y ahora cómo llego hasta allá? Igual no hay ningún bicho acá, por lo menos. No, sí, el único que queda. Ah, mirá. Por lo menos aterricé en lugar lleno de tanque ahí. Para que algún bicho me dé. Están subiendo edificios. Están subiendo bichos por ahí encima. ¿Ya, boludo? Sí, boludo. Sí, boludo, boludo. ¿Estás rápido? Por aquí me enfuste, boludo. No, no hay nada. Primero voy a saltar ahí. Sí, eso. Calió de la nada. ¿Viste? Están saltando de la nada. Correcto. Voy para el tier. Y ahora me estoy cayendo. ¿Con agua? Sí, con agua. Voy a tirar otro tanque. ¿Tanque? ¿El tanque tira agua? Sí, tirado con agua y lo va a quemar. ¿Por qué? Es muy extraño. Agarra las cajitas, por favor. Dejame un par de vías. Sí. ¿Viste allí? Te saco todos. Dale que ahí viene. Ahí viene lo negro. Cuando vaya a mi casa somos tres. Sí, ahí sí. Necesitamos encontrar más gente. No, no. No, no. Se llenó mi metal. No, no. Se llenó mi metal. No, me agarraron. Ayúdame. Por favor. ¿Qué? Por favor. Uy, no lléó mi metal. ¡Tiro, decoys! No tengo armas, tiro. ¡Ah! No, no. No sabía, no sabía, no sabía. Pero no. Me agarraron de la gente. Si podés levantarme. No, no. Uy, se llenó de vías. Se llenó de vías. Si podés. ¿Dónde estoy yo? Y levantarme. No, no. Ahí está, ahí está. la intención de lo que cuenta uy boludo me voy a morir no, estas tres patas no significa no, estas poris no, estas poris hola coche del madre esta muy fuerte ya lo que te propongo, voy a hacer mucho tiempo si, por lo menos si, por lo menos no pasa nada no pasa nada no pasa nada se murió el... eh... si, bueno me cagué piscino un poquito ah me acabo me acabo me acabo para curarlo a donde esta pistola? me acabo 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 si yo le disparo a un bichaboncito se mueren estos tipos si se cagan muriendo se va a perder la distracción 3 días cargando esta el tito o que onda? no si, porque es una... oh, ahí viene si no, pero esta demasiado lleno este bich es un enjambre es un enjambre imaginate no, pero esto se zarpa voy a robar el coche a Tobio me voy a alterchar contra el piso no, no puedo bueno, vamos a ver que pasa no se cuando termine la misión todavía hay que hacer mierda todos los bichos pero cuantos son? donde hizo la cantidad? él no te dice no te dice la cantidad es una mierda a ver donde miras el bichos pero acá no hay encima ni siquiera hay acá son los puntos de refuerzo el enemigo que tenemos todo ah, mirá mirá que es eso boludo nooo me manejo el tanque que no tenía munición llévatelos por favor hacerme el favor llévatelos alejalo de mi tanque por favor dale dale necesito alejalo de mi no, pero no para esta dirección boludo que tengo que llevarlo uy boludo para cambiar la posición está bien, está bien, está bien ahora que encima no tengo no tengo nada correcto, correcto ya me agarraron ya me agarraron la cola de gente hay que agarraron así no está bien igual que conste acá me agarraron noo, no hice una no tengo nada no tengo nada que ejercer Tengo la decoy, ¿no? ¿Esa es la decoy? No, yo me la saqué porque es una caja Puedes pensar que tengo en un lugar equipado el tanque, en otro en Howitz Es que tarda 5 o 10 minutos en tocar Es una bomba gigante que hace eso La tiré para el horto La tiré para el horto Disculpame, no te preocupes ¿Todo bien? Disculpame, no te preocupes No creo que eso todavía Tiro la bomba para cualquier lado Acaba de matar medio ejército Nuestro Fue sin querer, es que se maneja muy mal la bomba No, no, no te la perdones más No, no te la perdones más Acá donde estoy yo, si podes venir Uh, me salieron de su amigo De ahí a ¿Un tanque? Si, estoy acá Hay dos, hay una que tenemos que ir a la munición Hay ministro que está por acá Acá no era cuando venían 40.000 Si, nada igual 40.000 te salen todos los putos niveles A cada rato No, si pero salían del parque Salen de vuelta acá Si, creo que si Venite donde estoy yo, que acá hay dos tanques Si, porque estoy muy lejos y ahora Seguro salen todos Te llevo el tanque Tiene poquita munición Ahí viene, ahí viene Uh, si te da razón Ahí viene toda la barra Ah si, a veces Ahí viene la barra Ahí viene la barra Esa es el que te deje ahí ¿Este? Si, tiene un poquito de munición Si, es que si te copa Te suelto el millón Uh, el Hogwick se arregla No, 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 eso Uy, va a luz Uy, 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 uy Uy, ¿están mirando todas? No, boludo. Estás pensando. Estar Ship Trooper. ¿No la viste esa película? ¿Cuál? Estar Ship Trooper. Me estén, ¿eh? Es que van a... Si, ¿no? Que es parecida a los bichos. Sí, sí, sí. Que hay una reina que corre deforme, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. No veo una mierda, estoy corriendo para... Corre, corre. Mirá que lima con limites así. Uy, 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 uy. Corre, corre. Se paró de un poco de revolución. Están revoluqueando, mano. No, estoy bien. Tú me hiciste una, ¿eh? Yo tengo... Mirás que tu vida es la barrita amarilla, ¿no? Sí, tengo 435. Sí, eso tenía un 12. Sí, yo estoy muriendo. Eso te roba tres tokens. Si me baja todo, explota y me muero. No. Si no sale... No, pero me haces todos. Uy, la puta madre. No, no, no. Sí, ¿por qué? No, no, yo también no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, me saltó, no, 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 no. Está re lejos. Si puede ser. Uy, boludo. No, corre, boludo. No, me agarró donde voy a entrar, la puta madre. Es un kilómetro, boludo. No. Es imposible. Sí, boludo, necesitamos más gente. Me hicieron bien. Decía que me quedé justo en el mapa, boludo. Por eso me voy a agarrar. Ah, caíste. Encima este no corre. Sí, encima este no corre. Ah, ya aprendí a hacer el rol. Uh, la... ¿qué tal? Estoy... estoy muriendo. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy intentando probar. Ahí está el caché que vengan. ¿No son mierdas? Uy, boludo. Oh, me quedé chingando balas. Estirando los robots a la zona de la zona de esa zona de esa zona. Eso es mierdas, boludo. A ver, necesito que me viene tirando el toque. Uy, boludo, estiré al lado mío. Viste que te dije, hizo un tipo de vuelo. No sabía. Hiciste click así nomás, ¿no? Sí, pensé que era... No, sí, tenés que mantenerlo. No, sí, tenés que mantenerlo. Sí, no, ya entendí. A ver, ahí va, mira. Pero tengo miedo porque hay un bicho detrás mío. No, no, estoy bien. ¿Dónde está? Te lo mato. Uh, a ver. Eso no vas a hacer, ¿no? A tu izquierda, agarra el robot. Yo te cubro. Uy, boludo. Tu derecho, atrás tuyo. Uh, qué bueno que estés. Es chiquitito. Sí, pero... Está chiquitito a comparación de lo que te digo, del edificio. Tenía un poco de hora que me deje volgarte vos. Pero no, 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 no. Fai duro. Lo llevas ni lo pedo. No eres de duro, se robaron los bolus. Así es, eso te da. ¿Estás crey? Uh, ya me iam a morir, ya me iam a morir. No, te... Sacame que tengo una. Tengo una atrás, muerda. No, no, no! No, 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 no. Sé que todo, pero bueno. Un lunes, un lunes. Un... Che, estaba muy buena esta comparación de esto El robot se consigue entender muy bien, digamos, que fortalezas tiene Esa por qué ir a armar esta boluda Salí uno atrás boluda Trás Me olvidé de ver el mapa Si, viste, a la primera vez te distrae el piano y eso fue Che, no sé si me importa o no sé No, me puse uno para el lado Y que es el robot que tiene que hacer Si, no, es el motor No, nos puso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este salió volando a la mierda Uy, boludo Esa está también Corre, corre, lasa, corre ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estamos, quedan pocos, quedan pocos Ya, ya ganamos No, pero ya se están muriendo todos Este arma está bueno ¿Qué haces? Se tiran unas bombas que prenden fuego Tú también, ganamos la primera oleada ¿Cuánto se tiran dos, no? ¡Oh, boludo! ¿Viste este I3? No, no tengo combustible Matarla ¿Estás muerto? No, no Muño, muño, no Era esto, ¿viste? Creo que hay una acá a la izquierda Estoy inseguro de si las cajas desaparecen Un tiempo Lastima que no hay un contador De cuántos mata cada uno Alguna pelotura es así, ¿viste? Guarda, guarda la NASA No, no, te vas a matar ¿Salís? ¿Salís? ¿También la recarga de tus armas? No, no Por eso me gusta esta porque tiene 120 balas y recarga rapidísimo Hay algunos cooldowns, viste, que se hacen mientras tenés otras armas Tengo que decirlo de ustedes Ah, ya, ¿no? ¿Mudieron todos? ¿Vos te animarías a mainear Ranger? O más o menos, digamos, tener, aunque sea secundario Sí, 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 me gustan ¿Niko qué sería, tipo, del estilo de juego? Sí, por ahí no se mide Lo que pasa es que no tener armas es muy difícil, ¿sabes? A mí me gustaste porque... raro Claro, ahí diríamos sí Ahí van, ahí van, me parece Ahí están llenos ¿De qué lado ya estás vos? ¡Uy, qué medio boludo! ¡Uy, qué medio boludo! Si te están suprimiendo o algo Avisa No, estoy bien, estoy bien Si estoy matando a esta noche me daría mucho miedo Me saldrían así, ¿no? Es re creepy Son unos pozos gigantes que ven que te sorprendan No, si no hace un retiro Las arañas son re desagradables, boludo ¿Las arañas? Las arañas, sí Me hace acordar un juego Que es del espacio, viste ¿Cuál? Estás en otro planeta y en la noche salen unos bichos re deformes, boludo Starcraft Pero mal ¿Eh? Starcraft No, es no No, es uno indie, no No lo conocés ¿Cuál? No me acuerdo, me... oiga, Osiris me parece Ah, no, me mataste Está en Steam Igual no es conocido por eso Pero está muy bueno Pero es que son bichos... Que te salían a la noche onda Don't Star Uhhh ¿Dónde estás? Sí, sí, así es Así es No, así es combustible En el espacio, viste Sí En el espacio, viste Me hicieron mierda, me hicieron mierda Salvate vos y después me salvaron Total, hay vida en todos lados ¿Estás bien, boludo? No, boludo Me agarraron Viste hasta el lito de que me están pegando ¿Para qué te fuiste tan lejos? Porque te fui a salvar Cuando me di cuenta Sí, yo no estaba ahí ¿Qué? Claro, porque es un quilombo, boludo La pendeja de esta abuela para el orto Y estaba disparando Porque pensé que te tenía Igual ya mueres, ya mueres Ahí voy antes que venga la otra oleada Por favor Por ahí me vamos a buscar arriba Quedé abajo del ormigo No sé, y me pasé mal Porque puedo volar con esto Salí que ahora viene la... Esa que es re Sí Que vienen todos Creo que es la última, ¿no? Me parece Tiene que ser Tiene que ser Sí, porque son... Ahí salí ¿Vos tenés? Salí porque ya... Ahí viene Ahí salí Ahí salí No, sí, sí Ahí sale todo la alerir Uy, boludo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, te... Vení, corre, corre Vas a conocer el mapa Es... Rajá para atrás Rajá para atrás De ahí, soldados Sí... No, no, son soldados Son ca... ¿Son cajas? No sé, fui a tratar de un soldado para que se pudiera. Aparte los quiero dispersar, ¿entendés? Yo tengo una habilidad, vos no. Si te los llevo todos a vos, cagaste. No digo que yo no me vaya a morir. Pero si no disparo voy a tener, aunque sea una distancia bastante. Uy boluda, uy boluda, uy boluda. ¿Cómo vas ahí? ¿Cuántos bichos tienes? ¿Muchos? Más o menos, pero tengo el arma este de fuego que prende al toque. Pero me agarraron. Quilombo, uno. No, es un Quilombo, uno. Están corriendo de los edificios horribles. Estoy bien igual, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ya los mataron todos. No, no vayas a buscar más, ya los trataron. No, ya sé, me cae a la mierda ahora. Tratás un poco más. Con conocimiento de la zona. Renuncio a ese lugar. M están corriendo tres bicicletas. Un montón más de lejos. No, 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 no. Me estoy quedando sin gusto. Uy boludo. Y te haces que llegarlo a vos. Vamos. Ah, gracias. No, sí, no me di cuenta. Lo que pasa es que estoy tan distraído y tan peligroso. Uff. No es que le tenga miedo a las hormigas, pero... Son gigantes. Están sin mierda de vos, ¿no? Están corriendo. No, boludo. Ya está, está cayendo. Uy, no, boludo. ¿Cómo ganas esto, boludo? Es imposible. La juego a otro jugador. Igual, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Mira, yo te lo voy a ir separando. ¿Estás vivo todavía? Sí, sí, sí. Escucho, estoy juntando bastante... Yo estoy bien, yo estoy bien. Ah, soy un pelotudo, soy un pelotudo. Me paré mucho, paré mucho lo que es imposible, gracias. Uff. Uy, boludo. Uy, no, sí, es que me emocioné matando a uno. Pasa que con la pendeja está tenés que relacionar. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Es uno más, precisamente, más rápido que ellos puedan, entonces. Es esta segunda no hay ferida. Igual es el cuarto... Me encanta esa arma, boludo. Es uno del cuarto. Otro me encontré un punto seguro. Que por lo menos... A mí igual te. A mí te había una misteriosa porque tengo esta arma de mierda. ¿Viste que había una autopista? A mí es donde salía lo que era, no sé, pero... Sí. Sí. No. Mira, yo te espoteo si hay una forma de subir. Si vos subís acá, en la saraña, en la saraña. Pero estoy bien. Muchos... No sé si hay trabajales para subir. De hecho, hasta ahora... No. No. ¿Qué pasó? Me agarraron. Me agarraron. Me agarraron. ¿Te agarraron? Sí. Me agarraron. Yo estoy libre. No hay nadie. No me protegen ahí. A un tono. A un tono. Sí, no. Me agarraron. No sé cuándo termina el mapa, entonces no sé. Hay una línea roja en el mínimo. Sí, sí, pero... No, sí. Pero estoy siguiendo. No sé qué temblar. No, sí. Me voy a meter las cuentas para conectar. Me agarraron. 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 No sé. Será para... Para sacar el... Igual todavía no tuve problema. Tengo toda la vida full. Sí, pero no te van a correr toda la cabeza. No sé. No sé. Pero... Uy, Dios mío. Lo que pasa es que esta arma está muy OP. Prende fuego a una y la otra se quema también. Y desde el DLC, o sea, digamos, el juego no empezaría. No sé, pero... Es muy OP. Pero por ahí... O sea, vamos a usarlo a uno, aunque sea por este nivel. O sea, por ganar esto nos darían una arma de nivel 20. O sea... Una arma de nivel 0. Oiga, ahí vienen todos. Ahí vienen todos. Sí, viste, te dije. Te está corriendo tu mapa. Qué bien. Sí, pero estoy... Todavía no me vino ninguna cerca. Mirá, donde yo caí, en los puentes... Eh... Ahí... Hay una autopista que yo no sé si podés llegar a Pata. Pero vos te subís ahí. Y con suerte te sube de nuevo. Si suena, traes los puestos. Uy, llegué al borde, boludo. Encima lástima que no puedo mover mi cámara para verte. ¿No puedes ver? Uy, boludo. ¿Viste cuando acá es mortal? No hay nadie, boludo. No sé cuantos son, pero son... Poquitos. Menos. Hay menos. Sí, obvio. Parece menos, pero ¿cuántos deben estar superpuestos? Sí, al fondo hay un 40.000. Claro, no, sí. Debe haber un montón superpuestos. Pero me están corriendo a poquito. Si me siguen corriendo así... Y andá matándolas, porque vos te podés mover mientras disparan. En cambio yo me muevo mientras disparo, me quedo sin combustible y me muero. Igual... Si me siguen vendiendo a poquitas puedo. Por eso sí. Yo en un principio tenía como tres y les ganaba distancia y me confía y les empecé a disparar. Y de lejos había un montón, pero me quedé sin combustible. Ya quedaré poquito, boludo. Te juro. Quedaré poquitos puntos. Al fondo también. Quedan como siete nada más. Y no superpuestos. No, lástima que hay un montón de cajas, boludo. Un montón de cajas que no voy a poder agarrar. Ahí las voy a agarrar todas yo. Me voy a hacer nivel 40.000 y vos... Dejá a una araña viva. No me sigue nadie más, eh. Dejá a un bicho vivo y andá a buscar las cajas. ¿Sí? ¿Yo? No, sí, lo ganaste, porque yo lo maté mal. No, en serio, lo hice una mierda. Y nada, ponete otro de esta clase con la misma arma y te está ganando. No, porque yo me pongo muy nervioso mal y no disparo bien, ¿entendés? ¿Por qué? No, sí, es que pensá que yo puedo moverme rapidísimo con esta mierda. Y por ponerme nervioso empecé a disparar y me quedé sin... Boludo, maté a todos, no lo pones. Sí, la rehiciste, boludo. Esta partida la hiciste vos. No sé si hay algún contador, digamos, de muerte o algo. Hola, ¿cuántas tengo? Ruby Rogers 3. Toki 24. Toki 1. Eh, porque me puse Toki por eso, ¿no? Me agarró la vuelta. ¿Ves que no es invencible el roll? No, sí, o sea, no es invencible, pero digamos que para hacer un fucking roll que podés hacer infinitamente... O sea, no es por echar abajo tu plaza, creo. No, sí. O me bajan los FPS, seguro. Ahí lo maté, ahí voy a apuntar. Tiraban abajo del edificio. Ahí voy con la ruina de mierda. ¿Tarán? Sí. Luego. Un millón kilo. El cartel que voy a hacer una vez en la vida. Mira, un montón de armas. Ah, algunas veces te pueden tocar repetidas. Y ahora tengo nuevas armas, boludo. No sé cuál es mejor. Y, revisa. Fijate el daño que hacen. Mira, desbloqueé plasma launcher, versiones mejores, boludo. Nivel 17 del plasma que tenía nivel 0, boludo. Nooo. Ahora, ¿qué es esto? Electroshock? Particle kernel? Sniper. Tomás, ya está. No llego el sniper. Igual, quédate tranquilo. O sea, ya tenemos mejores armas. Tenemos un poquito más de vida. No... No estamos... Uh, pero no te voy. Tengo un... Sí, o sea... Compará tus armas ahora. Viste mi plasma? Me quedé sin la guitarra. Jajajajaja. No sé cómo voy. Jajajaja. Uh, está la vuelta. Sí, viste. Ahora ya hace una diferencia. Una hormiga no es nada. Tengo una hormiga. Tira acá. No sé qué es lo extraño. Me metí entre todas las hormigas, boludo. No me hicieron nada. No sé si vos podés recluterar a los boludo. Yo no sé. No hace falta. Pero vos sabés eso. Son de los tuyos. Sí, pero yo solo puedo con todos. Sí, pero sí. Eso no. De contrario, no. Eso me la verdad. Me voy a quedar cansado. Boludo. Te acuerdo que me acabo de vertear. Entre todos no me hicieron nada. No sé por qué. Nadie me pasó. Nadie, nadie me... Claro. Ese mierda me hizo por accidente. Perdón, señora. Se ve lindo que fue igual. No sé como lo espontánico. Su... Su defibración. Pero se ve lindo. Digamos, para toda la destrucción. No me pidieron cada jugador. No, eso no más. Esto es algo. No tanto. No. No te preocupes. No te preocupes. No le preocupes. No te preocupes. Y 주�erk. No te preocupes. Y lo�리 no es nada. No te preocupes. Tenés un cambio histórico que detrás. encima lo que roto es que si vos le tomaste un gustito de las armas ahora osea son, te las dan al azar igual le importa porque ya tenés el napalm claro, osea vos tenés el suficientemente igual si te cae un mejor napalm, osea, a mi me cayó una mejor plasma en la bucha me cayó el rostro, a nivel gris en el nivel de 7 igual ojo, no siempre es porque alguien se va a mirar los saltos, no puede ser muy grueso boludo, no me están haciendo nada los mitos ¿por qué? no, no te agarra no me hacen nada te las pegas mirá estoy, no sé si me ves ahí me pegaste vos, lo único que me pega por favor boludo ah no, porque éstas tiran la mandarina boludo ahi te lo sale ahi te lo sale me lo llevo un poquito lejos asi que ahorita revives no, revives nomas ahi en lo que bajo, te lo pone mirá que yo no puedo hacer lo que ves papi pero, salí volante este, te hago porque era un tucho ah bueno mirá este lado no, no agarraron agarraron mal ¿qué es? y no, es un tucho yo no, es un tucho ah así si, se trata de un poquito antes oh, yo no, sabraron por el tiempo que el tiempo no me pegare por el tiempo no me pegare por el tiempo Gracias.